¡Suscríbete al canal! 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 menos mal que va súper rápido, ¿no? no me dan casi nada de experiencia se queda... uy, que me da hipito vale, ya está con estos... uy vale vamos F1, Quick Save y... vamos, mira al ermitaño bueno, han dicho que habían robado la perla del... este, ¿no? tendremos que ir a visitarlo, primero a este, ¿no? habían dicho que habían robado la otra lágrima ¿no? que es lo que me hace falta aunque primero ese... ¿no te parece que hay algo extraño en esta aldea? ¿qué está pasando? ¿por qué la gente se dirige hacia allí? vayamos a ver qué sucede un segundito ¿el ejército de porre? ¿qué hace en una aldea tan pequeña? esto me daba en espina ¿quién es esa mujer? te atreves a desafiar al ejército de porre hola ¿y qué pasa si lo hago? ¿por qué no dejas de ocultarte tras tus hombres si te enfrentas a mí? lo lamentarás vamos, soldado apresa a la chica ¿por qué? ¿por qué yo, señor? jaja no me repliques es una orden directa ve a por ella ya escuchaste el sargento no te resistas una mujer debería ser más dulce y femenina todo patado jajaja bueno espero que hayas aprendido la lección un soldadito no necesitas otra ¿eh? señor Lynx no conseguimos alestar a esa chica por favor ayúdenos ¿qué es el siguiente? no se es rival es para mí abandona de la aldea ahora ¿pero por qué luchan conmigo ni si ni siquiera me has preguntado? hostia que afán con un segundito que me estoy asfixiando de calor vale un segundo odio el verano a gente le gusta a mí no con tanta calor pesero el invierno está más calentito venga no sé quién serás tú pero si no hostia es buena eh tiene un un porcentaje de evasión muy grande Y nos conozco. ¡Esboca! ¡Aquí está! ¡Aquí está aquí! ¡Sí! ¡Las voy a detener! ¡Hace todo esto! ¡Ya espera! ¡Infoca al Sobernador de la Rana! ¡También hay que usar esta manta! No lo entiendo, tengo que mirarlo porque no sé por qué no puedo usarlo. Ampliado araño, vale, perfecto. Su torreo. Vamos a hacerle un diluvio, esto es nuevo. No lo sé, le envío con agua. Este es el que hemos conseguido ahí, nuevo. Radius. Vale, yo tengo... Ampliadaño... Ampliadaño... Vamos. Es dura, es la cabrona. Después cuando... Si se te une o algo... O sea... Este tiene más de... 800 de vida o algo así. Y después te la coges tú y tiene 200. Y dice, no... No, no. Vaya, ¿no? Vaya, ¿no? Vaya, palizón. ¿Me ha dado? Tengo que recorrer el personaje. Pasa 2. Tengo que huracer que lo haces. Pasa 2. Tiene unas buenas tetas, eh, también. Vamos a meterte, a ver. Uno más. Vamos a hacer este. Vale, ya está cansada. Menos mal. Vamos a hacer un ataque. Supermagia. La habitación. Que cabrona. ¿Cómo pueden hacer dos ataques a la vez? Yo no puedo hacerlo. Estaría bien, ¿no? O sea, con minar dos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como prueba de que eres Serge, cuando recuperes tu forma, me devolverás este broche. Broche Zafiro. Porla. Es de tu hermana. Lo sé, pero escucha, Serge. Prométeme una cosa. Cuando recuperes tu forma normal, ven a visitarme. Con mucho gusto te ayudaré. ¿Esa es la hermana de Keith? Puede ser. Creo que dijo que tenía una hermana, ¿no? Me parece recordar. A lo mejor no, ¿eh? No sé. Vale. ¿Me ha dado un broche a Zafiro? ¿Y dónde está la chica? Vete a saber dónde está. Vale, tenía... Había venido aquí porque teníamos que conseguir... Dame un momento. Equipo. No, vale. Porque le ha dicho que solo lo devolvamos. O sea que no... No, no, no. A ver. Si... Yo había venido aquí simplemente para... Buscar... Que es lo que había pasado. Los hermanos de este pueblo ronense en coros humanos, pero alguno de nuestras especies mantiene en coros humanos, ¿no? Vale. Es lo de siempre. Habían dicho que habían robado el cocinero, ¿no? Dijo que habían robado las perlas. Por eso vengo aquí, ¿no? Para... Porque creo que esa es la que necesitaremos, la segunda, ¿no? Esta es la entrada de la holgada de nuestra jefa. Nos vamos a hacer toda esa idea. Comportados con cortesía. A ver si nos dice alguna cosa. Hola. Uno debe elegir su camino, pero mientras seamos humanos a veces perdemos el rumbo. Rezaré para que los seis dioses dragón vindan en tu viaje. Vale, nada. No está, ahí arriba. Espero que mi servidora ayude a responder a tus preguntas. Nadie allí borde de una roca. No hay poquise, pero he óptimo extra. No hay poquise. ¡Ahí no hay poquise! La grima. Este es el orbe de nuestros ancestros que recibieron de los seis dioses dragónianos. Tradicionalmente, esto le habría... ¿lo habría dado caso eso? Ah, esto. Vale. Siete m friendes igual. O sea, nada. Nada interesante. O sea, no. No cambian la... La conversación. Es la misma que me dijeron la otra vez, o sea que pasando de todo. Llevame ahí Que vamos a ir a... Vamos a ir al ermitaño Que ahí es donde nos están esperando Y donde nos dirán Alguna cosa de la que tenemos que hacer Al menos hemos hecho eso que es como una secundaria Lo cual me gusta Vamos Sí Vale, venga Ah, voy Por aquí Vamos a ver Quemada Vale, no hay nadie por aquí Todo quemadito Vamos a ver ¡Alto! Hola Tranquilo Radius Él no es el verdadero Lynx Intenta decirme que eres en realidad Serge Ay, coño Me había confundido Si somos iguales Ah, claro Si este es el Radius El del otro Es difícil creerlo Aunque me siento la mal... Aunque no siento la maldad de Lynx en ti Mi yo Así que este es el yo del otro mundo No esperaba menos Posees grandes habilidades como yo Ese es mi estilo Tienes grandes habilidades como yo Para poder bloquear de esa manera Escuché lo que ha pasado No pude creérmelo Hasta que lo vi con mis propios ojos Oh Y gracias por salvar a la Dama Riddle Estoy muy agradecido A mí no me suelen creer Ahora Esos invasores de porre Me tienen hasta las narices Por lo menos pudimos armar a la Dama Riddle Pero llegará el día En que Les expulse de la mansión De una patada en mi culo Pues prácticamente Los expulso yo Aunque bueno El robot ese Hola Te estoy muy agradecida Por todo Serge Me ha contado muchas cosas Que han pasado No podemos permitir Que el Lynx se salga con la suya Tengo una deuda De gratitud contigo Por eso Me gustaría luchar a tu lado Oh ¿Se une? Puede que sea inexperta en batalla Pero seguro Que me encontrarás útil Pero me están diciendo Que no era muy buena luchando No es por nada Pero bueno Vamos a ver ¿Cómo eres? Pareces Parecéis muy cansado Os recomiendo que descanséis ¿Queréis descansar? Sí Sí me la has recomendado No te voy a decir que no Vaya hombre ¿Pero qué? Han llegado Se te ve mucho mejor hoy papi Perdón por preocuparte Mil gracias Mercy Perdona por haberte metido en este lío En este lío Creo que os he tenido todos preocupados Ah Mierda Da la cara a Lynx Se acaban tus siete vidas ¿Eh? Reconozca esa voz O sea Yo también ¿Qué? ¿Quiz? ¡Espera, Cerx! ¿No estás más muerta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiz? ¡Maldito Lynx! No parece que ella sea la de siempre Sí, ella es Kit Sin embargo, ahora tú eres simplemente Links Y yo soy Serge Al cambiar nuestros aspectos, también cambiamos nuestros problemas Para ella, el vengar a Lucas significa matarme ¿Verdad, Kit? Sí, hoy acabaré contigo, Links Y vengaré a Lucas Hey, Serge Pienso que será mejor que nos marchemos Rendíos Tenemos este lugar completamente rodeado No hay forma de que escapéis Ya lo veremos Oh, el pirata Fargo Serge, sube Maldición, se escaparon En cualquier caso, esto es solo el comienzo de todo Vale, pa' el jarraco que tiene Bien hecho, Poli ¡Vaya! Que bien, valéntico, eh Aquí, con el plugin ese Capitán, nosotros están a salvo a bordo Bien, bien Es decir, que estamos todos aquí Va muy mal Cuando hay muchas cosas como movimiento Común que se satura Aún tienen que arreglar un poquito Oh, mierda Un segundo, una llamada Son� ¡Suscríbete al canal! 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 a ver cómo será esta magia 23 es ojito que no es es interesante magia 24 es más menos como ésta y no tiene el nivel subido o sea que 23 magia resistencia magia 27 28 o sea que es bastante más buena aunque ésta tiene agilidad y ésta que el evento es blanco ésta tiene mucha agilidad que es lo bueno que tiene y fuerza 23 tiene poca tiene poca agilidad es el problema que tiene resistencia 20 23 o sea ésta es buena el nene es buena yo creo que vamos a seguir llevando la si no la cambio por la otra vamos allí vale vamos a aplicar aquí pero no tenemos nada más qué haces tú aquí sabe cómo podemos atravesar esta zona que quiere saber este lugar que dice el nombre del puesta al cielo y es la única intaga que existe al mag del edén pero la leyenda dice que desde les dragones sellaron la flama nadie puede verlo ni entraje en él entonces no podemos entrar ahí tú a necesitarle poder de los dragones que sellaron la flama deberás destruir el sello que las puestas del cielo son con les las reliquias destruir el sello aquí no la verdadera puerta está la verdadera puerta al mar del edén no está aquí está en el otro mundo donde yace el mag muerto entonces debemos considerar la idea de ir en busca de los seis dragones los dragones duermen en diversas islas en ambos mundos son fáciles de encontrar por todas las leyendas que hablan de los dragones se han perdido o mensil lynx el otro nonsil lynx disfrazado de ser se encuentra aquí porque aún tiene la apariencia de ser ¿qué quieres decir? aunque tú a que una le sexta en geliquia te trajo no podrás estar si tienes el cuerpo de monsil lynx entonces ¿qué hacer? la lagima de dragón deberás encontrar la lagima de dragón Si tuvieras que elegir entre el mundo y Moa, ¿qué elegirías? No, no, no La otra chica es más o menos igual, pero esta, no sé, tiene más agilidad, lo cual me gusta más ¿Por qué tuve que decirle algo así? Eres una idiota, Harley Es happy win ¿Qué ocurre, Harley? Te está saliendo un liquidillo de los ojos Eres tú, a Starkey No, no pasa nada, no te preocupes Algo ha cambiado Starkey piensa eso El maquillaje de Harley no parece el mismo hoy Starkey no cree que sea como dices ¿Por qué me has metido, Harley? De acuerdo, oui, oui Parece que no me puedo engañar a tu a Escucha, Starkey A esto le llaman lágrimas Es algo que sale de los ojos de forma natural cuando tú estás triste o dolido ¿Lágrima? ¿Llorar? ¿Sale líquido de los ojos cuando estás triste? Si estás triste, ¿puedes lavar tu cara con lágrimas? Ay, ve a dormir, Starkey Y no digas a nadie que Muah estaba llorando ¿Tú prometes no decirlo? Starkey lo promete Starkey no dirá a nadie que Harley estaba llorando Espera un segundo, llorar significa que Harley estás triste ¿Por qué? No puedo decir o actuar lo que le sucede a Muah Lo descubrirás algún día, Starkey, si llega el momento Todo problema tiene una solución Ay, que esta está enamorada de mí, pero ¿De mí qué? ¿De Serge o de Lynx? Está de Serge, ¿no? Pero yo no estoy interesado en ella, o sea que ni siquiera la conozco ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿O no se queda en negro o...? Vale Gracias, se ha craseado ¡Bien! ¡Yupi! Bueno, lo arreglaremos y o bien continuamos o ya veremos Bueno, exactamente no sé lo que ha pasado Pero, no es que haya craseado Pero tampoco ha salido un vídeo ni nada No sé lo que ha pasado Pero, bueno Estamos aquí otra vez No sé si... A ver No sé si me ha faltado algo Mierda, no hay salida Tal vez el tesoro de un dragón podría abrirlo ¿Recuerda dónde estaba aquel tesoro? Hablate la lágrima del dragón Estaba guardada en un santuario de Gulbor Pero lo robó alguien de la aldea Esto es lo que nos dijo Creo que es imposible entrar desde aquí Vale, ya sabemos dónde está, ¿no? Que está en el santuario De aquel que Tenía que haber dicho que había dos pedestales, ¿no? Pero han robado la... Que ya hemos ido a Gulbor, ¿no? Esa A la aldea Y han robado el... La lágrima, ¿no? La que nos falta, ¿no? Pues tenemos una, ¿no? Nos falta la lágrima esa Entonces Para recuperarla Como podemos viajar entre mundos Y además tampoco le han dicho Tenemos que conseguir Como la reliquia de los dragones o algo así Pero bueno, primero tenemos que ir a Gulbor esa ¡Ay! ¿Verdad? No tenemos al capitán Podemos salvar la... Esta Pero no, ¿no? No lo van a dejar, ¿no? Tenemos que ir con el capitán Uy, ¿este? Uy ¿Qué pasa? Si estás con un humano ¡Fuera de aquí! Coño No queremos humanos por aquí ¡Marchaos! Vale, pero aquí no hay fantasmas Lo que tenemos que salvar Era en la otra En la otra Que estaban los fantasmas Vale, vale, vale Entonces A veces el triángulo Aquí nada A ver, tenemos que ir A nuestro mundo Tenemos que ir ¿No? Porque ya hemos ido aquí Y aquí habían robado La lágrima esa Tenemos que recuperar eso Entonces La forma de recuperarlo Es ir a nuestro mundo, ¿no? Y que no la dé, ¿no? Porque esa era la lágrima De dragón, ¿no? Lo que necesitamos ¿Qué han dicho los tíos eso? Ahí va Eh... Lágrima odio Tenemos la lágrima odio Y nos falta la lágrima Dragón O si, ¿no? Creo yo Y ahora Si tenemos al capitán Podemos salvar La de esto, ¿no? Porque El problema era El permiso del capitán ¿No? Que decía que Que no Que le damos El permiso del capitán Pero ya Ya tenemos al capitán En nuestro equipo, ¿no? O sea que Aunque Este capitán Está en este mundo Lo tenemos a bordo, ¿no? Entonces Si vamos a la aldea Puede ser que Ya funcione, ¿no? Tenemos la canción Y todo O sea, tenemos la canción Tenemos los músicos Y todo O sea que Simplemente Hay que hacerla A ver Voy a entrar Por si se activa Algún evento O algo Pero no podemos hacer nada ¿No? No sé cómo activarla En serio Y además Ahora no hay nadie ¿Ya? Die si ¿Ya nos ayudará Si Encontraسبamos Una forma De convencerlo A o si Dijo ¿Y dónde está la gente? La gente ¿No tenemos nada, no? ¿Para qué valdría el Capitán a esa situación? convencerlo había que convencerlo o si había dicho no se lo acuerdo no sé cómo sabía esto al barco ha dicho que tenemos que ir a todos los dragones y todos los dragones están en las islas algunos en un sitio y otros en otro entonces tenemos que ir a derrotar dragones ahora los seis dragones y el ir alternando entre mundos pero había dicho eso no que teníamos que convencerle al capitán pero ahora está en tus manos no tengo por qué oír el irene marbúle caerá en un sueño tecno vale estaba pensando digo para cambiar personajes tengo que salir fuera si voy conmigo mismo mejor no es convencerlo bueno estaba pensando digo si me elijo el campo al capitán no es que lo convenza no o sea voy a hablar con el otro y decir mira llevo el capitán subir a bordo así no 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 porque no no sé cómo hacerlo eh a ver a ver ee no era teleportador era vale sí vamos a cambiar a este por el capitán de momento y ahora a ver qué pasa a 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 p d i a a i ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres yo! Ni se te ocurra compararte conmigo. Te has convertido en un cobarde, Fargo. Eres patético. También pude convertirme en un gusano como tú. Hmm. Sé lo que hay que hacer. Podremos rumbo a un marbule con Nicky a bordo y tocaremos la canción a todo volumen. Cuando los espíritus despierten, los derrotaremos uno por uno. Mi barco, el Celves. Esta nave ya no puede navegar. Yo no puedo capitanearla. Además, ¿a quién le importa? Escuchadme. Este barco ya no será más el Celves. Ahora será el SS Invencible. Poned rumbo a marbule. Todos los hombres asumieron malditos puestos. Es inútil. Ya lo veremos. ¡Ja, ja! La forma de convencerlo es yo mismo. ¡Vamos todos! ¡Vamos a recuperar nuestra bonita isla de Marbule! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Madre mía, ¿no? ¡Vamos! ¡Remat! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, haremos esto y lo dejamos ya por aquí. ¿Cómo? ¿No te das cuenta? El deseo de regresar a casa se ha quedado en este marco. ¿Habrá de los semi-humanos? Cuando el marco llegue a Marbule, Nicky comenzará su concierto. Haremos lo que podamos para expulsar a esos monstruos de sus... ¡Eso me recuerda que yo debería hacer lo mismo! ¡Papá! ¡La historia se ha quedado en el marco! ¡Je je! Parece que al final lo lograron. Contemplad mi gente Marbule esta enfrente. De acuerdo. Es hora de poner las manos a la obra. ¡Je je! ¡Venga, hombre! No podía ser otra melodía. ¿A la deriga? Perdido a la deriva ¿De cuántos sueños habrá despertado? ¿Cuántos días han pasado? Los días en el que la victoria Lo era todo para mí Han terminado ¿Qué hace colgado ahí? Los amigos del ayer Se convertían en enemigos Del mañana Volaron los días llenos de traición Y hostilidad Cuando se alcanza la cima Después viene el inimitable descenso Todo está perdido Las innumerables heridas Prueba de glorias pasadas Comienzan a doler He despertado ¿Dónde estoy? ¿Podría estar en la tumba de los narvales Que ya sepulta bajo el mar? Estas son las bailarinas Como una obra de teatro todo ¿Qué hace colgado? ¿No es una ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿No es un hombre que estoy solo? ¿No es un hombre que estoy solo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Placer! ¡Suscríbete al canal! 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 Si has estado triste y sentiste una profunda desesperación, entonces canta esta melodía y recuérdame en ese momento, el momento en el que nuestros corazones palpitaron al horizono, y sabremos que nuestra melodía existirá para toda la eternidad. Las estrellas centellean al compás de nuestra melodía. La más brillante es la estrella de Diarmuid. Junto a ella, la estrella de Grania está brillando con suavidad. Estas estrellas guían a los barcos de los marineros. Eres un hombre sabio. No conocía el nombre de esos astros. Lo consideraba como joyas que brillaban en el cielo nocturno. No sabía que las estrellas pudiesen ser tan bonitas. Nunca me tomé el tiempo para observarlas como ahora. Ni escuché la melodía que ellas han estado cantando para mí. Ahora, tras haber pasado los días cantando aquí contigo, me he dado cuenta de que hay cosas en el mundo de las que creía. El destello de las estrellas, el rugido de las olas, incluso el silencio. Todo suena en armonía entre tú y yo. Es extraño pensar que nuestros mundos comparten las mismas estrellas. Hablando de ello, debo volver pronto a mi mundo. ¿Por qué, mi caballero? ¿No te complace estar aquí? Mis perseguidores se acercan y si me quedo, te pondré en peligro. Entonces déjame ir contigo, mi caballero. No puedo permitir tal cosa. Fuera de aquí encontrarás traicioneras tempestades y deplorables guerras. No me importa. ¿Aún así, sigues queriendo venir conmigo? Estoy totalmente segura. Sería egoísta no llevar la paz de este lugar al resto del mundo que está en guerra. Tal vez nuestro amor pueda ser compartido con el mundo entero. Naturaleza y humanidad seguro que desean vivir unidos por siempre. Ahora ven a mí, mi dulce hada marina. Cuando todo el mundo viva en armonía, será el momento de volver a esta idílica isla. Madre mía. Entonces, y solo entonces, la naturaleza y los humanos convivirán entre nuestros dos mundos. Y cantarán a coro nuestro himno. Juntos, vamos a construir ese nuevo mundo. Ven a mí, doncella. Ven. Vamos a follar. No, 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 no. Vamos a cambiar, ¿no? Que voy a llevar el capirán, ¿no? Vamos a poner ahora a la otra. Le han enseñado la obra ahí para recordarle, ¿no? Va a abrir el amarito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Oh, Celves, esta melodía hace que mi corazón lata con fuerza. Tú me enseñaste esa canción. Estuve mucho tiempo tratando de recuperar lo que perdí, pero fue en vano. Pero ahora, lo más importante es que nuestro hijo ha regresado. Gracias por el reemplazable tesoro que me dejaste. Así, te alegrarás por mí. Oh, qué bonito, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Aunque ella dijera eso, yo tampoco pude cumplir la promesa que le hice a Celves. Su sueño es también mi sueño, Celves. Prometí no volver a usar jamás este ataque, pero no soy capaz de evitarlo. Por favor, perdóname. Esta vez lo usaré bien. ¿Fargo recuperó la técnica? ¿Aportaje? Ahora sí, te mostraré lo serio que puedo llegar a ser. Llegó la hora de liberar a Marbure. Por favor, espero que yo esté mal, pero me dejeirme a ti. Espero que lo haya hecho eso. Lo amable siempre. No, 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 no. Me da igual porque te voy a cambiar. O sea, no, 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 no. Voy a mirar, pero... Ho, hostia. Vale. El Gran Explorador, toma. Oye, chicos, estoy seguro de que ya lo sabéis. Hay algo que no anda bien. Sé que son inofensivos, pero se han hecho numerosos. Si estos monstruos mueren, ¿significa que alguien o algo va a despertar? Apuesto a que el esta soñando. Es 10 veces peor que su pesadilla. Puede que sea un dragón gigante, super fuerte. Señor Toma, creo que hemos terminado aquí. No tengas una idea equivocada, no vayas a pensar que me voy porque tenga miedo. Bien, cuídate. El problema es que este no es muy fuerte, Fargo. Bueno, si tiene bastante fuerza, pero tiene fuerza de residencia más que 15. Ya llevamos bastante físico. Bueno, no yo. Un momento, estaba mirando yo. Un momento, que no quiero luchar ahora mismo. Quiero... ¿Podemos usar el teleportador aquí, por ejemplo? Si, vale. A ver, quería ver, un momento. 30 de fuerza. ¿Estamos usando al viejales? Vale, pues tiene la misma fuerza, pero el viejales tiene más magia. Es bastante mejor. Tiene básicamente lo mismo, pero tiene todo mucho más y es mucho más ágil. O sea, Radius es mejor. Lo voy a usar. O sea, da igual el personaje que lleve. Vale, vamos a poner los elementos y los dejamos por aquí. Porque si no, se me va la olla y al final se hace súper largo. Vale. Guardamos. Liberamos a Manbullet y después vamos a... Uy, sí. Después vamos a ir de este mundo de la... De la lágrima esa, ¿no? Para recuperarla. Así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!